Hola que tal cracks, lo se, que milagro, creo que ya pasaron varios meses, pero bueno, vamos al grano Vamos a comprar el FIFA 23 para la Nintendo Switch, yo creo que si, porque lo vamos a comprar Lo recomiendo comprar el FIFA 23, está a 50% de descuento, yo creo que si, así en resumen yo creo que si Pero vamos a ver que trae, sabemos que trae lo mismo, pero vamos a hablar un poquito más allá de eso De hecho vamos aquí a la Nintendo Switch, permítanme Para los que tenemos FIFA 22 e Nintendo Switch, nos sale esta leyenda que sale cada año, así pasó el año pasado Reservar FIFA 23 con un 50% de descuento, cuando sale, vamos a ver, vale la pena A ver, por este precio yo creo que si, o sea, por este precio yo creo que si vale la pena Sinceramente por 450 pesos, yo creo que si vale totalmente la pena, o sea Yo si lo voy a comprar, por este precio si, va a haber videos en el canal de FIFA 23 Si, va a haber videos en el canal hermanos Comparativas gráficas tal vez si haya, lo que si, hay que hablar acerca de que onda no Su precio original es de 900 pesos Para los que tenemos, aquí te dice, como agradecimiento por jugar FIFA 22 en Nintendo Switch Te aplicamos un descuento en tu compra de FIFA 23 edición legado Lo cual aquí nos dice, incluye uniformes, clubes, plantillas Mejor de los equis, también contará con mejores equipos de clubes femeniles Algunos de los estadios más famosos del mundo Además de algunos totalmente nuevos, nuevos estadios Una identidad visual actualizada, me refiero yo creo que al menú Y un paquete de imagen de las transmisiones renovadas Ok Dice, FIFA 23 edición legado ofrecerá las características y los modos de juego de FIFA 22 edición legado Sin desarrollos nuevos ni mejoras significativas O sea, prácticamente tendremos lo mismo, ¿no? FIFA 23 edición legado vincula a los siguientes modos de juego Con las mismas características que el FIFA 22 O sea, el FIFA 19, 18, no 21, prácticamente el FIFA 22, 21, 20, 19 son lo mismo El 18 también, a excepción que Yo lo he dicho muchas veces, el 18 para mí es el mejor FIFA Porque viene lo del Mundial Habrá que verse aquí, va a venir lo del Mundial Ahorita platicaremos un poco de eso Pero el FA18 no puedes jugar tal cual con un amigo No solamente puedes jugar online Pero bueno Dice, patada inicial Lo que sea, en modo carrera, los modos Sin cinemáticas Y los modos carrera sencillo ¿No? Tornos con licencia Los tornos que vienen Copa Internacional Femenil Juegos de habilidad Temporadas online Y amistosos Temporadas locales Lo de siempre Contará con un número específico de campañas de fútbol a lo largo de la temporada Fútbol Ultimate Team Incluirá tareas de DT Lo de siempre Las primeras tareas que salen ya Un jugador y temporadas online Tornos y draft Lo mismo Partido único online Desafío de creación de plantilla Que es lo que tenemos Y 14 GB Tenemos hasta el 30 de septiembre Me parece que es Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, gozo Tenemos hasta el 30 El 30 de septiembre sale Yo creo que tenemos hasta un día antes para reservarlo No sé hasta cuando esté esto de la reservación En cuanto puedan hacerlo Lo antes posible Se los recomiendo mucho Vamos a ver a la página Donde está el completo A ver si cambia algo Edición legado O sea, tenemos prácticamente lo mismo Lo mismo Aquí nos dice Leer más Lo que acabamos de ver Que será lo mismo Cerca 14 GB Lo cual igual Y sí Prácticamente tenemos El mismo FIFA Que tenemos Desde que salió Para Nintendo Switch Vale la pena comprarlo Mientras En lo que hablamos Si vale la pena Vamos a entrar Aquí al Ultimate Team O a ver que Que hay Tiene mucho que no lo abro Así que no se te voy a salir Vale la pena no comprarlo Mira Para empezar Si tú tienes FIFA 22 De Nintendo Switch Y quieres tener actualizadas Las plantillas Sí te recomiendo comprarlo Por ese precio O sea, si lo vale La verdad Si tú vienes de un FIFA pasado Yo también te recomiendo comprarlo ¿Por qué? Porque si vienes de un FIFA 19 Un 20 O hasta un 21 Pues bueno Te actualizas Y ya tienes Los nuevos equipaciones Los nuevos equipos Pero eso sí Yo creo que Este FIFA A lo mejor Cambia No estoy seguro No sé si hay un dato de eso Pero tenemos el ejemplo Del FIFA 18 De Nintendo Switch Si lo pudieron hacer En el FIFA 18 De Nintendo Switch También lo van a poder hacer aquí No sabemos Si vaya a pasar O no Sabemos que este FIFA El FIFA 23 Va a salir Lo del mundial No sabemos Si vaya a estar en el DLC Pero Puede ser que sí O sea Eso pasó con el FIFA 18 De Nintendo Switch No traía lo del mundial No sabíamos Y pum Lo metieron Si salió Y esto lo hace Más divertido Ultimate Team del mundial Y la verdad Eso lo hace mucho más divertido Ese es uno de los puntos Por el cual Yo lo voy a comprar Porque espero que saquen Lo del mundial Y eso la verdad Está súper chido O sea ¿Qué más? Aquí Prácticamente va a ser lo mismo O sea Yo sí os recomiendo comprarlo Si no sé Si se quieren esperar No quieren gastarse Los 900 pesos Y Esperen A ver si sale Lo del mundial Y así sale Lo del mundial Ahí sí Totalmente Yo Recomendaría ¿No? Recomendaría Que vean Bueno Yo sí quiero lo del mundial Pues ya lo compran Pueden esperarse Obviamente aquí en el canal Vamos a tener Contenido de FIFA 23 No sé Qué Tanto Conforme vaya viendo el apoyo Y Nada hermanos O sea Sé que el FIFA 22 Lo dejamos de un lado Por falta de tiempo No No lo pude jugar No le divertí tiempo No pude hacer muchos videos Pero Esperemos que la situación Cambie en FIFA 23 De alguna manera Me gustaría despedir Este FIFA 22 No sé O sea Con una serie De modo carrera No lo sé De una última serie De este FIFA 22 Dejen aquí abajo En los comentarios Con qué equipo Les gustaría Quiero ver Qué más viene Tenemos Los equipos actualizados No sé si ya sean actualizados Ya salga Lewandowski En el Barcelona Ahora Supongo que el FIFA 23 A traerle a las nuevas equipaciones De cada equipo Vamos aquí a dirección De Nada Aquí sale Mosso Todavía aquí Abumayán Ferra Torres No sé No sé si habrá Que actualizarlo Adama Traore Ya no está No está Creo que no está actualizado Vamos a actualizar Las plantillas Vamos a ver Si Si Vamos a ver Vamos a descargar Las actualizaciones Esperemos que Con esto A lo mejor ya Salgan Los jugadores Ya en su equipo actual Con Lewandowski Y Dani Alves No De hecho Dani Alves sale Con el Barcelona El cual Ya debe estar aquí Rayos No Han actualizado Qué mala Una mosso Toda sigue aquí Rayos Obviamente Pues ya No sé si salga Una actualización Donde pues cambian Los jugadores Ya en su equipo actual Sabemos que se puede hacer manual Pero no es Lo chido Nada La verdad es que no sé Si la gente Siga jugando El El Ese FIFA En Nintendo Switch Yo ahora no pude jugarlo No lo sé Déjanlo aquí en los comentarios Si ustedes lo juegan Su plantilla Pues la pueden compartir Por Instagram Y nada De hecho vamos a Intentar subir videos Tampoco También quiero jugar El Fortnite No sé No sé si comprar La skin de Goku Goku es mi Caricatura favorita Desde niños O anime Como quieran decirle Entonces Yo creo que sí Lo que quiero ver Es el mercado No me fijé Cuántos hay Por lo regular Está en Treinta mil Cuarenta mil Abajo de Treinta mil Es que está abajo Entonces no lo juegan mucho Arriba de Treinta mil Es que está Si hay gente jugándolo Es lo que quiero ver Treinta y nueve mil Wow la verdad No está nada mal O sea no está nada mal Treinta y nueve mil El problema El problema es que aquí Hacerse de plantillas Es más difícil Si se puede Si se puede hacer Una plantilla Hay varios cracks Que aquí abajo Está el Discord Donde comparten Las plantillas Y si quieren jugar Online con otros Dos bros Pues ahí se agregan Y todo el pedo Y muestran Sus plantillas Que son brutales Nada que ver Con la mía Que la dejé así No está tan mal Pero la dejé Muy bien Hay unos que tienen Tots Totties Cartas súper especiales ¿Cómo lo hacen? Invertirle tiempo Haciendo el desafío De creación de plantilla Esta es la manera Más fácil de ganar dinero Algunos se crean Otras cuentas Y se pasan el dinero Es invertirle tiempo La verdad Pero de que se puede Se puede Pues nada hermanos Aquí este video cortito Simplemente quería dar Mi opinión Acerca de si vale la pena Compa el FIFA 23 En Nintendo Switch Yo creo que sí Como ya lo dije Pero al final de cuentas Tú tienes Ahora sí que La última Respuesta Acerca de si vale la pena O no Yo creo que sí Por ejemplo Este video también Saúl me preguntó Si valía la pena Comprarlo o no Yo le dije que Yo creo que sí Y sí Esperamos que sí Traiga lo del mundial Hermanos Y nada Sé que está dado Muy desaparecido Pero ya vamos a estar Más seguido aquí Vamos a estar subiendo videos No nada más de FIFA Sino de otros juegos Y de otras cosas Así que espero que lo apoyen Un abracito a todos Los que siguen aquí En este canal Que lo tenemos Muy muy abajado Abandonado Y nada Recuerden seguirme En mis redes sociales Que por ahí estoy más activo Están aquí abajito En la descripción Y nada Ahora sí me despido Soy el Vice Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!